el barceló el barceló, el tiene una tijera en la mano y dice que lo está pensando apuntarlo ese señor usted dijo que lo estaba pensando usted lo dijo está aquí grabado está aquí grabado no le importa no le importa todo esto en el barceló todo esto en el hotel barceló no están haciendo un show nosotros vinimos a pasar ¿qué pasa? vamos a ver estamos hablando agarraron ese palo para dárnoslo vieron? agarraron ese palo para dárnoslo ahí 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 pero que nosotros pero mi hermano mi hermano nosotros las arreglos con tijeras nosotros las arreglos con tijeras nosotros lo grabamos nosotros lo grabamos al diciendo que no no iba a apuntar él no dijo que no iba a apuntar está aquí grabado todo está grabado todo está grabado y mire también agarró ese palo ahí no sirve este hotel es un disparate es un disparate no 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 vamos a dar el mago que en sueño hay una camama qué hora tiempo voyás aquí ¡Gracias! 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 ¡Todo eso, señor, en el barceló! ¡En el hotel barceló! ¡Todo eso en el hotel barceló! ¡Gracias! Todo eso en el Hotel Barceló Todo eso en el Hotel Barceló Todo eso Miren bien la cara de esta gente Miren bien la cara de esta gente Miren bien la cara de esta gente Mirenla Miren bien la cara de esta gente Miren bien la cara de esta gente Miren bien la cara de esta gente Miren, miren Con un palo y de todo Con un palo y de todo Miren bien la cara de esta gente, mírenlo, 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 miren bien la cara de esta gente. Miren los muchachones, la seguridad con la gente, la seguridad de Barceló, miren, 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 no sé si son clientes o qué, mierda. Miren, miren, miren. Miren, la batería está andando, el diablo, no sé qué es lo que está pasando, pero hay un lío feísimo, mira. Hay un lío feísimo aquí, señor, en Barceló, ya ustedes saben. Mira, la guagua aquí con un cristal roto, mira, ahí, mira. Y hay un juguidero feísimo, mano. Hay un juguidero feo aquí en Barceló, gente partida y de todo, ya tú sabes, mira, mira, mira cómo es, mira. Mierda, lo está volcando el seguridad de Barceló. Hay un lío feo, vale, aquí. Ahí no es la seguridad de Barceló para el tío. Mierda, lo está volcando el tío.